Mire, cuando hay una cadena de instituciones controladas por una sola voluntad, al pueblo joven le queda una cosa, y es unirse, tratar de buscar un candidato o decidir cuál candidato es el más apto para enfrentar la situación y derrotar en las urnas cualquier tentativa. Incluso el próximo año, yo creo que va a ser un año donde pueden ocurrir muchas cosas. Acuérdense que falta más de un año para la elección general. Hubo ya la experiencia de los indignados, cuando lo del caso de Seguro Social puede haber otro brote de indignados, de personalidades o de ciudadanos independientes que se manifiesten contra estos atropellos constantes que está sufriendo el país y la ciudadanía en sus derechos más elementales. Usted fue ministro de Defensa. Cumple tres años la Policía Militar. ¿A su criterio, logros o le ha dejado algo al país esto? Bueno, yo siempre dije que la Policía Militar debía de ser un instrumento temporal para dar espacio a lo que está ocurriendo ahora, que es la depuración policial y servir de respaldo, como dice la misma Constitución, a la Policía cuando hay momentos de dificultad. Pero que no debe ser una institución sustitutiva de la policía, pues la policía es la que tiene la formación y la que debe de servir para el propósito de la seguridad ciudadana. Entonces, me parece a mí que lo más importante es decir que sí, que ha sido útil, que lo que pasa es que ha habido lentitud en los procesos de decoración que se están haciendo hasta ahora, cuando es un tema que viene arrastrándose desde hace diez años, y hubo intereses para que no se hiciera de forma rápida, porque había realmente intereses políticos para que no se hiciera rápido. Entonces, que ahora que esto está transcurriendo, pues sí, yo diría que la Policía Militar ha sido muy útil, pero que debe fortalecerse la Policía Militar. Bueno, el Tribunal ya sabemos que está controlado por el Partido Nacional en su mayoría y el resultado es previsible, va a ser lo que le dicte el grupo político dominante, que es el partido de gobierno. Si el partido de gobierno le dice, inscribí a los ciudadanos para que vayan a una reelección cuantas veces quieran, pues eso es lo que va a hacer el tribunal. Eso yo creo que no debemos de llamarnos a engaño. Al momento que lleguen a inscribirse los reeleccionistas, ¿cuál deberá de ser la posición de los magistrados? Bueno, en un Estado ideal y democrático, la posición de los magistrados del Tribunal Electoral y de las otras instituciones es no aceptar la reelección, porque la reelección no está legislada dentro de la Constitución, no se le ha consultado al pueblo por la vía que es la vía legal, que es la del plebiscito, pero ya sabemos que eso no corresponde a la realidad y al final el tribunal va a obedecer, como todas las otras instituciones que son controladas por el Ejecutivo.